No estoy descansando, jefe. Desde el accidente, no aguanto este dolor. ¿Y ya fuiste a saber al doctor? Pues sí, fui a ver al doctor de la compañía. Casi ni me revisó. Me dio unas tabletas y me mandó a trabajar. No, tú tienes que ir con el doctor quiropráctico Arango. ¿Y eso lo cubre la compañía? Ando en altamares muy duro. Me lesioné en una plataforma. Me caí hacia atrás. El piso de la plataforma estaba aceitoso y resbaloso. Me operaron de la espalda y la compañía de seguro dijo, no hay dinero ni ayuda. Pero el señor Jim Edler me consiguió 250 mil dólares. 250 mil dólares. Señor Edler, gracias. Hay competencia. Hay competencia, ¿cree usted? ¿Cuál es la más difícil para usted? ¿Te gustó Teresa? Pues Teresa cantó muy bien. A mí me gustó mucho cómo cantó Teresa. A mí me gustó mucho cómo cantó usted, socio. Yo le digo la verdad, cuando me he ido... Vine a este país buscando oportunidades. Lo que necesito es un chance para probar lo que puedo hacer. Tomo orgullo en mi trabajo. Del sudor de mi frente me mantengo y mando un dinerito a mi familia. Aunque no vivo como un rey, le doy gracias a Dios por lo que tengo. A cada rato me doy el gustazo de una buena cena. ¿Para qué suerte? I'm going to work, boys. Mi abuelo siempre escoge el número 7. I'm going to stay close to the place. Can you explain a Conella? I'm going to stay close to the place. Ya sé, tu abuelo dijo que el número 7. Sí, ¿cómo no? Nada supere la sensación de ganar. Seemed like the closer I tried to get, the further he was getting. I couldn't swim anymore. I had no more power. Six-year-old Arnold Sanchez was taken by Coast Guard helicopter. Me and say, mommy, don't worry, I'm going to be all right. But he couldn't. Just your mommy. If God chose him to be. Tradición que ha ido de generación en generación, de una familia a otra familia, siempre ha estado el nombre de la Chevrolet. Si a usted le gusta divertirse y disfrutar la vida, puede usted manejar el Camaro con el plan de Smart Buyer. Y amigos, hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente en vivo y en directo desde su tienda Target, aquí a un costado del East Ex Freeway, Katy Freeway, como se conoce, el 10 rumbo a San Antonio, en el 94-29. Y una vez más, haciéndoles la cordial invitación de que vengan aquí. Les gustaría saludarles. Ya hemos conocido bastante gente. La gente todavía sigue registrándose para la nueva promoción de Haynes, que se llama Blanca Navidad. Con Haynes, que consiste de cuatro boletos de ida y vuelta. Escuche bien, amigos, cuatro boletos de ida y vuelta, más mil dólares. For the gasoline. Coastal gasoline, it's very good. The prices are low, very low prices. The people are friendly. Gee, what more could you want? ¿Ha entrado usted alguna vez a una tienda a comprar algo que ha sido promocionado y no lo tienen? La mayoría de los vendedores le dan una contraseña, le muestran la puerta. No en cons, porque en cons garantizamos que lo tenemos en inventario listo para entregar. Un mejor modelo, el mismo precio bajo. Sin contraseñas, sin promesas. En cons, usted puede contar con el inventario garantizado. En ningún otro lado, solo en cons. Y aquí ahora, llevándoles esta receta, y es facilísima, es la primera vez que la hago, pero fíjense nomás bien, es bien fácil porque, pues, los productos Jormeo, se los voy a mostrar, se llama arroz blanco con chile a la crema, y como pueden ver aquí, se necesita una cebolla de mediano tamaño, está un poquito grande, pero funciona bastante bien. También necesitamos un chile poblano, como este que se ven aquí. También vamos a pasar a los siguientes ingredientes. Necesitamos un botecito de 8 onzas de sour cream, como pueden ver aquí. Genaro. Ok, en amarillo tenemos 89 grados, en Dallas 89 también. En El Paso, un poquito más caliente con 93, en la capital, en Austin 87, en San Antonio 89 y al sur, en Bronzeville, 91 grados. Y claro, aquí en Houston tenemos 89 grados, así es de que va a estar. Un día ideal para presenciar el desfile el día de hoy. También para una pareja que viene desde México, y vienen a pasar sus vacaciones aquí en la ciudad de Houston. Ellos se llaman María y Francisco, y los saludos los hace Mario Gómez. Ellos nos están viendo desde allá por Spring Branch, así es de que a María y Francisco, bienvenidos a la ciudad espacial, y pues van a estar disfrutando el desfile de los Houston Rockets. Ay, qué bueno. Así es de que vinieron en buena hora. Tiene que ver con una deuda en tu familia o de tu familia, o de tu familiares pastos. I see. A young girl que fue sacrificada por Dios. Creo que sé esta historia. Bueno, ella fue... ella fue embarazada a la época. La ghost quiere tomar mi hijo para hacer cosas iguales. Es una de mis favoritos de mi esposa. ¿Sabes lo que pasó con ella? Ella es en la institución mental. Hey, 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 ¿qué crees que estás haciendo? Hey, 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 let's go. Wait, gringo, pendejo, ¿you think you could just walk into people's homes and take their children? María, ¿cuándo tú y yo...? Eso lo hablamos, María, yo te apoyé. Tú misma me pediste que no querías tener este hijo. Yo te ayudé porque tú me lo pediste, yo te apoyé. Me hubieras dicho que lo querías tener y yo te hubiera apoyado también de esa forma, como lo he estado haciendo todos estos años. ¿Qué es lo que está pasando? Dime. Mija, lo que María quiere decir es que ustedes no se pueden casar. No, no, eso no puede ser verdad. Las clases sociales no importan, yo voy a trabajar. ¿Qué está pasando, Rubén? ¿Estás tratando de decir que... él es tu hijo? No, no, eso no es cierto. María, María. Diles que no es cierto, mamá. ¿Cómo que votó y su hijo? Es la verdad, es la verdad. Y ahorita el daño que se está causando aquí en de todo esto es por tu silencio, María. Si esto me lo hubieras dicho desde aquel entonces, en aquellos años cuando... Suéltame. Déjame hablar con mi hija. Rubén. Yo no quiero a ella. Rubén, mira, escúchame. Rubén, si gustas, mira, nos retiramos... María. Todo el equipo nos retiramos de aquí y ustedes pueden hablar con mayor tranquilidad y lo resuelven de la mejor manera. ¿Te parece bien? Sí, yo creo que déjame. Déjalo solo. Gracias. ¿Acerca de lo que está ocurriendo? Tranquila, mamá. ¡Despíjame, no quito verla!